Una bandera que dice gracias a Argentina ¡Racer a la brilla! ¡Suscríbete al canal! 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 y creyente de fron andy stack completely and possible to to go up Creo que los equipos no tienen que tener cuidado. ¿Cuándo es lo que se va a pasar? No podemos dejarlo ni no. Nosotros debemos tener cuidado. Hoy vamos a hacer un esfuerzo para hacer un esfuerzo. Estoy muy contento de este evento. Para poder estar aquí. Nosotros vamos a seguir. 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 ¡Atención, Lima! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, Lima! ¡Atención, Marcello! 16 días de la carrera muy difícil. Muy harta. Sandy, Rock. Y creo que fue un buen test para el carro. y espero que Vali pueda ser más fuerte para el próximo año. 这就是达卡 Bugünți-了, 它給你帶來的是無限的驚喜 以及過程中的千辛萬苦 我們的車經受到了考驗 2台車100%的完成比賽 我們的車手最後站到了這裡我想這就是他們的成功 也是哈佛兒的成功 Gracias por ver el video